Hola a todos, espero que hayáis pasado muy buen día, yo lo he pasado y como estoy tan contenta, pues digo, ¿por qué no cumplir los deseos de los demás? Llevo tiempo con unas peticiones que me hicieron porque subí un vídeo una vez de cómo me podía crecer a mí tanto el pelo, qué es lo que hago, no sé si recordáis primeros vídeos que hice cuando me lo corté bastante porque lo tenía por la cintura y en cuestión de meses me ha crecido muchísimo, por adelante es que lo tengo más corto que por atrás, entonces expliqué qué es lo que hago yo para que me crezca más rápido y la verdad que es muy efectivo, pero sí es cierto que expliqué que el masaje capilar es muy bueno también para acelerar el procedimiento del crecimiento y hay gente que me preguntó que cómo se hacía ese masaje, pues nada, aquí estoy yo para explicarlo, pero antes de empezar a explicar este masaje capilar he de decir que en el vídeo donde explico cómo me crece el pelo a mí tan rápido, se me pasó a decir que una cosa muy importante cada vez que lo lavéis el pelo, artenar agua fría con caliente porque eso va a dilatar, va a circular más rápido la sangre, entonces va a crecer más rápido el pelo, artenarla, que primero está caliente de pronto le dais fría, después de fría de pronto caliente, así hasta que lo lavéis del todo y nada, ahora sí voy a empezar a explicar cómo se hace el masaje capilar. Bueno, lo primero es soltaros el pelo, yo lo tenía cogido, pues nada, me lo suelto. Lo vais a desenredar. Bueno, yo ya lo tengo peinado, no hace falta que me lo desenrede. Peinar el cabello también es muy bueno para acelerar el crecimiento. Peinarlo con un cepillo varias veces, eso antiguamente lo hacían y la verdad que daba resultado. Bueno, el masaje ¿cómo se hace? Con nuestros deditos de las manos. Pues nada, con las yemas de los dedos, nunca con las uñas. Vamos a empezar desde aquí atrás y subiendo, subiendo hacia arriba porque la circulación tiene que ir subiendo. Pues nada, lo que vamos a ir haciendo en el cuero cabelludo es así, como amasándolo por partes. Por ejemplo, empiezo por aquí. Y voy a llegar hasta la coronilla. Cuando llegue a la coronilla me paro y aprieto fuerte con los dedos unos segundos. Y me voy a otro lado de la cabeza. Me voy aquí y hago lo mismo. Voy amasando, amasando y llego también hasta la mitad de la coronilla y aprieto. Luego nos vamos a esta parte. Aquí, así, así. Y apretamos. Y lo mismo con esta parte de aquí arriba. Moviendo, moviendo el cuero cabelludo. que se mueva bien. Bueno, esto lo tenemos que estar haciendo unos 20 minutos. O quizá me haya pasado. Contra más tiempo estéis es mejor. Pero bueno, eso sinceramente 20 minutos no aguanto. Entonces intento estar 10. Con 10 al día es suficiente. O quizá 3 veces a la semana. Tampoco hace falta todos los días. Porque si hacéis también lo que yo expliqué en el otro vídeo, no va a hacer falta hacerlo tanto. Cuando ya hayamos terminado de hacer esto, simplemente vamos a presionar. Lo mismo que hemos hecho cuando hemos llegado a la coronilla, pero por todos lados. Vamos presionando unos segundos por todo el cuero cabelludo. Pero lo dejamos más rato que yo estoy. Esto solo es para explicarlo. Bueno, y después de quedarse los pelos como una leona o como un león, porque esto también se lo pueden hacer los hombres. Porque esto también evita la caída del cabello. Porque estamos activando el cuero cabelludo. Existen unos aparatos masajeadores, que seguro que los conocéis, que también es muy bueno hacerlo. Entonces, cuando estemos sentados en el sofá viendo una película o una novela, lo que queramos ver. ¿Qué trabajo nos cuesta? Pues estar así y encima te quedas súper relajado. Te entra un sueño que creo que nunca llegas a ver terminar la película o lo que estemos viendo. Pues nada. Esto simplemente es meterlo en la cabeza y ir masajeando. Pues esto lo podemos hacer durante otros 10 minutos. No hace falta que las dos cosas lo hagamos todos los días. Y si no tenéis un masajeador de estos, de todas maneras esto vale muy barato. No recuerdo el precio, pero creo que es muy barato. Pues simplemente con los masajes os va a ayudar. Y ya me contáis porque lo vais a notar bastante. Pero eso sí, no me vale. No he notado nada. Esto es mentira, no. Esto hay que ser constante. Por lo menos 3 veces en semanas. Si lo hacéis todos los días, mejor. Eso para empezar. Hay que ser constante y no, ale, ya está. No. 10 minutos de reloj o 20 minutos si lo aguantáis. Y nada, pues ya está. Si más adelante voy acordándome de más trucos para el crecimiento del cabello y para la caída yo lo iré diciendo. Pues nada, pues hasta el próximo vídeo. Que tengáis un buen día y hasta el próximo.